hola bienvenidos a un vídeo más de este canal hoy el día de hoy estoy muy contenta porque les voy a enseñar las brochas de zoeva como ya vieron el título y sé que les interesa por eso están aquí pero antes de que todo pase quiero agradecer a una personita que por mucho tiempo ha sido mi cómplice en muchas cosas y nuevamente bueno lo está haciendo y digo nuevamente porque me está apoyando mucho en esto de los vídeos me da consejos también ella tuvo muchas cosas que hacer por su carrera y yo también tenía otras ocupaciones y ahorita como que esto de los vídeos del maquillaje y todo nos volvía a unir porque siempre éramos así cómplices de vamos a comprar esto vamos a lo otro y todo y pues quiero agradecerle su apoyo sus consejos pero sobre todo su amistad muchas muchas gracias ella es mi prima janet de verdad gracias por ser mi cómplice durante mucho tiempo en muchas cosas ya sé que ya lo dije pero tenía que volverlo a decir te lo dije y te lo vuelvo a decir aquí y te quiero mucho ya lo sabes pero pues tenía que hacerlo bueno muchas gracias por prestar atención y pasemos ya a lo que a lo que nos truja bien pues tengo aquí las brochas zoeva son estas bueno vienen así en esta cajita negra es una cajita muy muy sencilla muy débil como pueden ver está muy muy débil las letritas vienen en dos gol estas supongo que venían en otra caja o no sé igual las abrieron para revisarlas a mí me las trajeron de eeuu entonces supongo que tenían que revisarlas y pues vienen perfectamente bien están completas la caja es la que viene un poquito maltratada pero nada más no pasa absolutamente nada voy a enseñarles lo que contiene la caja saco primero un como librito plateado dice be confident and beautiful aquí viene pues como imágenes de las brochas con leyenditas viene como ilustrándote no las hacen y ahí están y aquí finalmente después viene quality control esto es el control de parece que esto es quien las vendió quien puedes con quien puedes consultar si para algún cambio o algo así pues aquí está el clutch este es el chiquito porque esta es la de 12 brochas dice que contiene bueno dice rose golden complete ice set volumen 2 y dice 12 brochas más clutch y aquí atrás viene todo lo que para la para lo que sirve cada brocha el cierre la verdad está muy suavecito se abre fácilmente viene con un plastiquito lo de aquí está muy bonita aquí adentro la el material también está muy bonito se siente como como con textura y dice color love makeup y aquí tiene un plastiquín donde dice soeva y atrás dice de que está hecho está súper suavecito las letras de aquí están muy pegadas como ven se resaltan las brochas vienen así y traen esta me parece que se les salió pero traen esto como su cubridor vienen así son estas están súper súper bonitas la verdad es que están muy bien hechecitas voy a enseñarles una miren nada más que hermosura de pincel de verdad que esto se siente súper suavecito hasta parece como si tuviera gomita no sé lo el nombre de soeva viene grabado igual que los de rose golden pero este viene como grabado a puntitos esto también viene grabado que es el nombre y el número de la brocha y el logo de soeva aquí en el pincel igual viene grabado este que tomé es el 230 lux pencil y dice que sirve bueno es de fibras naturales y sintéticas y sirve para aplicar las sombras yo la usaría como para la cuenca como para marcar como cuando quieres precisión esta es como el lapicito que que usas igual luego lo usan en esta parte de abajo yo con estas no me acomodo para esa parte aquí tengo la 232 lux classic shader y esta dice que este natural con sintéticos los pelitos hice para aplicar sombras y darle intensidad en el párpado o sea que esto es la típica para la parte de aquí el párpado móvil y se sienten muy muy suavecitas todas 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 están muy suavecitas aquí está la lux of the final esta es natural y sintético dice suavecitas para difuminar suavemente este tipo de brochas me gusta para aplicar el tono de transición y te ahorras el paso de difuminarlo igual también yo creo que para difuminar está bien esta es como muy sueltita pero no llega a ser tan redonda como las de difuminar tengo la 325 lux brow light que es natural y sintético y es para aplicar el iluminador debajo de las cejas este tipo de brochas a mí me gusta para poner para sellar el primer está muy grande y la verdad es que estas este tipo de brochas es la que más yo uso porque así te llena todo el párpado y ya no es como estar de poquito en poquito esta es sintética y dice que es para aplicar y difuminar el corrector esta me gusta mucho está muy grande está muy muy bonita a pesar de que si se ve sintética y bueno se sintética está muy suavecita espero que se sienta igual en la piel y también me gusta me gustaría está como para aplicar en la cuenca pero pues ya les diré cómo funciona cada brocha tiene está diseñada para algo pero también puedes usarlas como a ti más te acomode porque pues todas tenemos párpados y ojos diferentes entonces es diferente como quieras usarla esta es la 142 Concealer Buffer después tomo la 128 Luxe Crease y esta es sintética y natural igual sirve para difuminar la transición profesionalmente es lo que nos dice aquí esta sí es como la típica para difuminar pero viene como en punta o para cuando haces un marcado en tu ojo como si fueras a hacer un cut crease podría ser para difuminar esa parte de ahí igual te ayudaría mucho tomo la 221 Luxe Soft Crease y esta dice que es natural y sintético dice que es para difuminar sombras a lo largo de la ceja a todo lo largo de la cuenca entonces esta siento que sí es como la típica para difuminar el color de transición o todos los tonos esta no viene tan puntiaguda como la otra esta sí es una brocha típica de difuminar de las que no te pueden faltar las que más debes de tener después viene la 235 Contour Shader dice que es de pelo sintético y sirve para aplicar afuera la UV con perfección esto es como para darte la profundidad en los maquillajes cuando aplicas la UV que es lo que nos dice aquí y pues si se siente a pesar de que se ve como muy gordita si se siente a la hora de pasarla se siente como que se hace delgadita no sé cómo explicar eso pero se siente así como en una línea ahora tomo la 231 Lux Petite Crease esta igual es en forma de lápiz es sintética y natural acentúa las sombras en el párpado algo así dice y esta sí es como para aplicar lo que les digo la línea del Cut Crease para hacer esa técnica esta sirve muy bien es forma de lapicito igual yo creo que para cuando les dan profundidad en esta parte de la cuenca que hacen como que esto para el ojo hundido siento que funciona muy muy bien ahora tomo la Brown Line que es esta dice es pelo sintético y sirve para aplicar el polvo y crema en la ceja esta se hace que está muy padre se ve como muy ancha pero no siento que sí es como el tamaño perfecto para tu ceja igual me gustaría para el delineado no sé está un poquito ancha pero pues igual sí sí funcionaría también para el delineado ahora voy con la Lux Precise Shider 238 y esta dice que es de pelo natural y sintético para aplicar sombras precisamente precisamente pues si no es lógica Precise Shider esta me gustaría como para iluminar el lagrimal o igual aquí debajo esto si me gusta para hacer la línea de aquí abajo igual delineado está muy bien y por último 310 Spotliner o sea que onda con esta brocha es más mango o sea es más férula es más todo que brocha es una cosita de nada vean mi o sea si viene muy muy pequeña es de pelo sintético y sirve para crear delicados delicados delineados y pues yo creo que si es como para esta parte yo creo o cuando quieres delinearte solo las pestañas muy natural yo creo que esto te funciona perfecto otro uso no le encuentro honestamente creo que es la brocha más precisa o más indicada para lo que es porque pues no tiene otro uso a menos que hasta ser puntitos o no sé pero miren están súper bonitas ya las hablaré más de ellas en otro video ahorita solo quería que las vieran quería decirles mi opinión acerca de cada brocha todas les digo son súper suavecitas están hermosas hermosas el tono de rose gold es precioso no se ve cobre se ve como tal un rosa dorado dorado rosa están muy muy bonitas me gustan muchísimo he visto algunas fotos por ahí que de estas brochas bueno no de estas sino hay muchos como que de este set pero pero siento que son como de dudosa procedencia porque se ven diferentes los tonos de aquí de los de los rose gold y lo donde vienen los nombres lo de zoeva el nombre de la brocha y eso se ven como borrados y honestamente se ve que no se borran tan fácilmente y se los digo para que tengan cuidado porque hay muchas personas que venden en instagram donde sea y la verdad estas brochas cuestan 95 dólares no recuerdo donde dejé la factura pero si alguien te está vendiendo unas brochas de estas originales en mil pesos pues dúdalo y revísalo tal cual porque el número coinciden como tal en todos los sets yo vi el set grande o sea lo estoy como lo estuve como revisando y vienen todas estas son como las mismas brochas en el set grande vienen todas absolutamente todas y pues si no cambian el número no cambian el nombre no cambian en nada están muy bonitas el clutch para llevar hasta te sirve como cosmetiquera de cualquier otra cosa es que si vale la pena si si vale la pena vale la pena invertir en unas buenas brochas porque si las vas a estar usando pues yo si las quieres comprar y las vas a estar usando te recomiendo que si te las compres si solo te gusta como coleccionar las brochas pues no vale mucho la pena verdad porque pues nada más las vas a tener ahí y si quieres invertir en buenas brochas y que no se te terminen tan rápido yo creo que estas son muy muy buenas porque se nota la calidad están muy bien reforzadas no se nota que se muevan absolutamente nada no se le caen los pelitos al principio si pero yo creo que es por lo tan nuevas que están con la lavada a veces se les va voy a lavarlas y ya les cuento que onda si hay brochas muy muy buenas económicas que si te sirven perfecto pero a veces pero a veces uno busca más y con estas yo siento que no vas a volver a buscar una sola brocha para ojos porque viene muy completa esto ha sido todo las espero en mis redes sociales ahí les estoy postrando muchas muchas cosas como estas brochas y otras más que ya verán aquí les mando un beso y nos vemos en otro video bye